No hace un salto previo ideal, ¿no? Un poquito, cuando yo te da salto, ¿no? Un poco salto. Mejor no hace. ¿Por qué? Te pregunto, ¿pero por qué? O sea, mejor no hace. O sea, eso es que alguien tiene la duda de si se tiene que hacer o no. Depende. Depende. Depende de lo que quieras hacer. Depende. Depende. Entonces, tú tienes que saber, si es depende, cuándo se puede hacer ese movimiento y cuándo no. Y qué ventaja tiene hacer ese movimiento y qué desventaja tiene. Hace esto, si hacen un salto chiquito y... Un salto chiquito, unos saltes, si tienes que hacer un salto chiquito. No, el salto previo, ¿no? El salto previo. Vamos a ver. La mayoría, si tú vas a hacer un salto sobre el mismo lugar que ocupas, o sea, si tú vas a hacer un salto, estás aquí y vas a hacer un salto aquí, la mayoría de los porteros, los porteros, el 99% hacen esto. Si hacen en el mismo sitio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al hacer este movimiento... No puede mover. No puede lateralizar. Si vamos a cámara lenta, fíjate lo que hace. Aquí, ¿no? Está ahí clavado. Sí. Y entonces quieres saltar sobre el mismo sitio. Está abierta. Todos hacen esto. Y entonces tienen que meter el pie dentro. Entonces no pueden... Lateralidad. No pueden hacer lateralidad. No pueden llegar a lejos. Eso es. Pero siempre, siempre. Pues siempre. Se clava bien. Sí. Ya se va bien. No puedo lateralizar. ¿Vale? Si el santo es en el mismo espacio que ocupa, va a abrir las piernas, porque mentalmente tú no vas a hacer esto. Vas a hacer esto. Ya. Ahora bien. Si lo que tú quieres es cerrar un tiro de aproximación, entonces haces... ¡Pam! Entonces sí que te clavas delante, porque estás cerrando el espacio. Sí. Un poco tiene ventaja, ¿no? Para... Para luego lateralizar. Buscas una acción de reflejo lateral. O no. Porque te la puede tirar frontal, ¿eh? Pero estás buscando un movimiento de velocidad lateral. Entonces sí. Pero sobre el mismo espacio, no. Entonces, si él me dice, es mejor no hacer. Bueno, depende. No, vale. O sea, no es que no lo tengas que hacer obligatoriamente no lo hagas. Porque si tú lo haces aquí, primero, tienes que hacer el movimiento de aproximación antes de iniciar el golpeo del delantero. ¿Por qué? Porque no te puede pillar en el aire. Porque si te pilla en el aire, tienes que caer y lateralizar. Pierdes tiempo. Sí. Tienes que estar clavado en el movimiento de cierre. Y aquí tienes que estar clavado en el movimiento de cierre. Porque tú no puedes saltar y que chute, porque salto, luego apoyo, y luego me tiro. El volumen ya ha salido, ¿eh? No, no, sí. Era perdiendo tiempo mucho. Claro, entonces el movimiento tienes que hacerlo siempre antes. 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 Sí. En la misma zona. No, porque se abre de piernas todo el mundo. Y solamente hacer, cuando el delantero, por ejemplo, tú estás en esta posición. Sí. Sí. Tú estás en esta posición, el delantero desde aquí corrige el movimiento. Sí. Y tú haces un movimiento de aproximación. Sí. Entonces haces, tac, cierras la zona. Sí. Y te quedas clavado. Sí. Y a partir de ahí lateralizarás. ¿Entiendes? Sí. Por ya está. Pero no.